Sí, ya sé que posiblemente se jugarán algunos partidos de este torneo para cuando suba este video porque literalmente empieza mañana y tengo que subir el de la Libertadores pero igual quiero aclarar que al momento de grabarlo no tengo idea de absolutamente nada estoy totalmente en cero porque los partidos recién empiezan mañana pero no creo que lo editen un día así que posiblemente ya se estén jugando algunas llaves o ya se jugaron directamente así que creo que es de las primeras veces que van a poder ver si hacerte algo en la primera vez viendo el video bueno, como sea, el cambio de formato trajo unos octavos más interesantes que lo habitual o sea, no es bárbaro pero por lo menos hay una lógica en los equipos no vamos a tener cosas tan raras como antes con equipos muy malos llegando a semifinales o instancias muy finales y equipos buenos que se iban en 32 agos como le pasó a Racing una vez contra Corinthians la apuesta claramente de la Conmebol es que a pesar de haber perdido bueno, todos los ingresos que se perdió con tantos partidos en la primera fase y que seguramente fueron pocos vistos es recuperarlo con fases finales más interesantes y tengo que admitir, son de los octavos más decentes en mucho tiempo así que vamos a empezar jueves 15 de julio, Nacional recibe a Peñarol y el 22 sería la vuelta bueno, este es el clásico uruguayo, no sé si tenga otro nombre no creo que lo necesite realmente creo que el clásico uruguayo es lo mejor que es o sea, la mejor forma de la que se puede identificar este partido son dos de los equipos más decadentes que se han visto en Conmebol en los últimos años realmente esa reputación de grandes nunca pude verla en un torneo internacional desde que veo fútbol por lo menos y por algo están en la Copa Sudamericana pero puede ser interesante creo que este es de los clásicos más importantes de los últimos años más allá de los clásicos de finales de torneos de Uruguay no sé qué pensará la gente si prefiere ganar este o haber ganado uno de esos pero bueno, es el mismo país la localía creo que influye muy poco en esta ocasión porque probablemente sean partidos sin público por un lado Peñarol viene de avanzar en un grupo realmente complicado por lo menos parecía complicado en la previa con Corinthians que era el gran candidato pero está en un nivel muy bajo en prácticamente todo lo que jugó River Plate de Paraguay que le complicó un poco o sea, fue el que realmente compitió se esperaba que fuera Corinthians pero no fue y es por Huanca yo que hizo lo que pudo pero no lo alcanzó así que Peñarol pasó sin muchos problemas no clasificó tan rápido porque ahí estaba River Plate medio jodiendo pero sí, al final se clasificó muy bien y terminó como uno de los mejores clasificados en realidad y por otro lado Nacional un equipo al que le vi bastantes defectos en lo que fue la fase de grupos de libertadores primero que nada es cuestionable que no haya clasificado en un grupo tan accesible porque tenía Atlético Nacional de Colombia que era un partido que Nacional lo tenía ganado los jugadores ofensivos de Nacional fueron muy interesantes en el apartado de extranjeros creo que es lo mejor que tiene Nacional con los delanteros argentinos ya serían Bergesio y Fernández pero Bergesio fue el que realmente dio la cara en la Libertadores pero claro, además de eso digamos que no hay mucho o sea, si pierde a esos dos jugadores realmente hay una escasez ofensiva bastante notable y ese es el problema de vender absolutamente todo lo que tenés bueno, además de eso Universidad Católica que nunca avanza de fase en Libertadores y por lo menos en los últimos años digo y en esta ocasión lo logra porque miren, el grupo fue realmente accesible para Nacional y Argentinos Juniors que era el único con el que se podía permitir perder simplemente por ser un equipo argentino con este tema de que también saca buenos jugadores al igual que varios de los de Uruguay así que digamos que esa llave en la primera pareja pero simplemente por ser argentino ya Argentinos Juniors me parecía favorito en comparación a Nacional así que fue un poco sorprendente que quedara afuera en un grupo tan accesible pero bueno, es lo que quiera por lo menos a Sudamericana y tiene un reto complicado contra Peñarol yo voy a decir que avanza Peñarol porque normalmente no confío mucho en Peñarol pero tengo que admitir que lo hizo muy bien en la fase de grupos de Sudamericana a pesar de ser la competición inferior en comparación a Libertadores rindió muy bien y Nacional rindió de forma leve en las Libertadores dejó mucho que desear así que puede ser que pase Peñarol y puede ser que llegue como favorito pero lo cierto es que los dos son equipos muy parejos así que no sorprendería para nada si un duelo así termina con empate global o penales después tenemos una llave medio rara honestamente el 14 de julio Sporting Cristal en Perú en alguna parte de Perú porque juegan en Lima casi siempre recibe a Arsenal de Sarandí bueno, Argentina y el 21 se haría la vuelta bueno, Arsenal pasó en un grupo en el que no era favorito para nada tenía Wilstermann que había sido el octavo finalista de la Libertadores pasada bueno, le había tocado un grupo fácil y después se fue rápido de las llaves finales pero lo cierto es que el equipo está en una crisis tremenda ya casi todos los jugadores se quieren ir así que no generaba tanta expectativa también estaba Bolívar que no está en crisis pero tira plata en cualquier cosa y tampoco generaba mucha expectativa y el que yo creía que iba a clasificar era Ceará y estuvo realmente cerca pero terminó siendo Arsenal que era bastante inesperado porque no la había ido muy bien en Argentina y creo que fue beneficiado por el tema de que no estaba compitiendo por prácticamente nada el tema de haber quitado los descensos fue lo que motivó a equipos argentinos de nivel muy bajo a jugar bien en torneos internacionales porque no existía el riesgo en la liga local y bueno, eso le vino muy bien a Arsenal de Sarandí que terminó clasificando sin ser favorito no sé cuántas personas habrían escogido a Arsenal en especial por el presente que tenía pero de forma merecida lo cierto es que tal vez el grupo no era tan fuerte pero hizo cosas interesantes como competir en las alturas por ejemplo y competir contra Ceará que es un equipo mediano de Brasil pero competitivo después sigamos con una llave de campeones de Libertadores el 13 de julio Liga de Quito recibe a Gremio y la vuelta sería el 20 de julio y campeones recientes o sea, después de los 2000 bueno, por un lado Liga de Quito hizo las cosas flojas en fase de grupos de Libertadores tenía la ventaja de la altura y la aprovechó con equipos como Vélez pero no fue tan espectacular como se esperaba creo que el equipo simplemente no asume que genera expectativa internacional y juega por no más competir pero como Consuelo sí, era un grupo medio complicado tenía Flamengo que sí era favorito quedar primero en Belez Arfield que venía después de mucho tiempo en la Libertadores obviamente iba a querer hacer las cosas bien y Unión La Carrera que es uno de los equipos que más está creciendo en Chile últimamente así que tal vez Liga se subestima a sí mismo pero era una fase complicada y por otro lado Gremio que está irreconocible realmente si hace las cosas muy mal como las está haciendo ahora mismo podría terminar en la Serie B y sí ya no es tan raro ver a Grandes de Brasil descendiendo pero miren no gana desde una victoria en la Copa de Brasil contra Brasiliense así que expectativas prácticamente no hay y ni siquiera tiene un mal plantel actualmente es el último de Brasil Eirao se esperaba que mejore porque tenía unos partidos menos pero sí hay últimos ya sé que Liga dejó mucho pero mucho que desear en fase grupo Gremio se hizo una clase de pase en una fase previa porque no no pudo competir con Independiente y después que eliminó y en la Sudamericana le va bien pero ahora en Brasil Eirao no está existiendo prácticamente o sea tiene tres puntos y ya van como nueve fechas para Gremio hay algunos que ya jugaron once partidos además priorizar un torneo internacional en la condición que está Gremio es muy arriesgado por lo tanto supongo que Liga de Aquito va a clasificar y que Gremio va a sacrificar este torneo para poder mejorar en el aspecto local que ahora mismo es lo más importante para ellos 13 de Julio América de Cali recibe en Colombia o supongo que lo hará a Paranaense de Brasil el 20 va a hacer la vuelta honestamente América de Cali no hizo expectativa antes del Libertadores y justamente terminó siendo un equipo más del torneo no destacando prácticamente por nada tuvo grupo con Atlético Mineiro que era totalmente superior contra Cerro Porteño que era el equipo con el que en la previa se decía que iba a competir por el segundo lugar y terminó ahí en medio compitiendo realmente no le dio tantos problemas y la guaira que hizo un papel bastante decente para lo que es su capacidad así que más de lo mismo para América y trascendencia internacional desde que volvió a la máxima división de Colombia no está teniendo nada especial en entornos internacionales su regreso fue un fracaso con aquella llave ante defensa y justicia donde remontaron en Colombia y ahora contra Paranaense que viene de cumplir en un grupo que sí no generaba tantas dudas estaba con Metropolitanos realmente no hizo nada de expectativa y bueno hizo por lo menos cuatro puntos en AUKAS que sí generaba expectativa tuvo complicaciones con el COVID pero para competir a Paranaense tal vez no tanto y Medgar que fue el que sorpresivamente le compitió y en realidad le sacó resultados interesantes digamos que fue una clase de sorpresa pero terminó sin ningún tipo de reconocimiento realmente así que no quiero largar más esto voy a decir que pasa Paranaense si no pasa creo que vale la pena clasificar como sorpresa el hecho de que avance América de Cali pero en la previa sí creo que Paranaense tiene que pasar el 14 de julio Independiente del Valle reciba a Bragantino y el 21 se jugará a la vuelta Independiente del Valle viene de quedar tercero en un grupo del que se esperaba que hiciera más el primero claramente Palmira que ya está totalmente recuperado de esas finales perdidas y Defensa y Justicia fue el que se quedó con el segundo lugar no me lo esperaba Defensa tan bien en fase de grupos y tampoco esperaba Independiente del Valle tan mal dejó mucho que desear incluso perdió con el que era el equipo más flojo universitario que dentro de todo digamos que estuvo decente en algunos partidos en por otro lado Bragantino avanzó del que se consideraba el grupo de la muerte con MLEC Talleres y Deportes Tolima realmente cuatro equipos que daban una previa muy interesante el grupo me esperaba Talleres avanzando realmente se le complicó mucho en especial con su debut y no tuvo tanta suerte tampoco pero por lo menos se despidió con una sorpresiva eliminación de MLEC y MLEC tenía todo para avanzar y Talleres lo golea en el último partido de forma inesperada visitante encima eso sí que fue una sorpresa en especial por el contexto y Bragantino que no tenía tantas ilusiones a esa altura terminó clasificando por un buen resultado contra Deportes Tolima que sí digamos que fue la decepción del grupo por no haber competido prácticamente nunca así que esta llave es interesante pero vi tan mal Independiente del Valle en la Libertadores que creo que Bragantino por el mérito de haber superado el único uno de los dos grupos realmente complicados que hubo en Sudamericana hizo suficiente mérito para ser considerado favorito en esta llave el 15 de julio Tachira recibe a Rosario Central y el 22 se juega la vuelta en Argentina cómo es posible que Tachira esté acá realmente hizo una fase de grupos muy raras en un grupo muy raro le tocó en un grupo donde tenía rivales flojos y realmente no fue la excepción también fue flojo Inter que no es para nada un candidato a Libertadores por lo menos por ahora le va muy mal en Brasileira y de todas formas fue suficiente para clasificar en ese grupo Olimpia que es bastante bipolar y tampoco pinta para candidatos Libertadores pero le alcanzó de todas formas para clasificar e incluso golear al deportivo Tachira y Always que lo más destacado que tuvo fue sacarle puntos a Inter en los dos partidos porque con los otros dos rivales prácticamente no hizo nada y Tachira fue inconsistente goleó a Always fue goleado contra Olimpia una actuación vergonzosa diría yo realmente fue un grupo de muy bajo nivel y ahora jugará contra Rosario Central que viene de un grupo de Sudamericana que tampoco fue gran cosa o sea fue uno de los grupos más débiles supongo pero curiosamente de los más parejos justamente por eso se encontró con un equipo del mismo país San Lorenzo que venía de fase previa de Libertadores y que yo veía tal vez como uno de los candidatos a pasar pero realmente no lo logró Guachipato que estuvo ahí cerca en algunos momentos de avanzar estuvo primero un tiempo y se cayó en los últimos partidos y 12 de octubre de Paraguay que incluso haciendo 6 puntos quedó último así que fue un grupo muy repartido porque no hubo tanto nivel y ahora realmente me parece raro pensar que no vaya a pasar Rosario Central tal si era bien el de Libertadores pero los equipos argentinos contra los de Venezuela siempre tienen muy buenos resultados sería muy raro que Rosario se haga eliminar contra un equipo así el 14 de julio Junior recibe Libertad y el 21 sería la vuelta una llave rara entre equipos que tal vez no son candidatos pero si son de los mejores del segundo nivel por un lado Junior que fue finalista hace unos años contra Atlético Paranáense y por el otro Libertad que fue cuarto finalista en la Libertadores anterior Junior es este equipo que realmente debe un torneo internacional a su gente realmente es increíble que no tenga nada o por lo menos no que yo recuerde tal vez ganó uno hace mucho y por otro lado Libertad que es este equipo paraguayo que no tiene prácticamente mucha gente ni nada pero si buenos resultados en torno internacionales me parece una llave bastante normal de las más parejas sin un claro candidato no muy interesante para verla así que iba a elegir a Junior porque simplemente me parece el nombre más grande pero Libertad por lo menos llegó bien en la Libertadores pasada y ganó un grupo complicado en la Sudamericana así que voy a decir que avanza Libertad no quería perder mucho tiempo ahí y por último el 15 de julio Santos recibe Independiente y el 22 Independiente a Santos tal vez la llave más fuerte de octavos de final no voy a mentir parece la llave más interesante pero posiblemente incluso siendo la más interesante termina opacada por Libertadores quien sabe pero bueno Santos por lo menos viene con ritmo o sea no está tan mal como otros brasileños que están en torneos internacionales Independiente viene de ser bastante intrascendente en la liga local por lo menos se dedicó a avanzar de fase en Sudamericana donde sí ahí sí que lo hizo bien con el principal rival siendo Bahía al que le sacó buenos resultados a pesar de tener ciertos problemas en el aeropuerto de la visitante digo y de local también y también tuvo rivales menores como Torque y Guavira y en esta ocasión tal vez podría decirse que el rival es más complicado pero creo que más por el presente de Santos que por el propio Independiente va a terminar avanzando Independiente realmente tal vez Santos se motiva más en un torneo internacional pero hasta ahora la verdad es que no está rindiendo prácticamente y eso fue todo muy posiblemente terminen opacadas por las Libertadores y la gente no les preste tanta atención como pasó con la fase de grupos pero es una oportunidad para los equipos para ganar algo por lo menos porque realmente creo que la jugada más que nada para recuperar todo lo invertido es la final porque la propia Conmebol condena un poco a la Sudamericana poniendo todo al mismo tiempo que la Libertadores así que solamente queda esperar y ver si el plan funciona o no y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video adiós a la Sudamericana Gracias por ver el video.